Pero Raúl, ahora que hablas de los presidentes regionales también en general, se está escuchando vocear, o sea, se está voceando que el presidente regional desde la región San Martín, César Villanueva, sería uno de los premedables que estaría entrando al bolo del premedado. Eso se lo he escuchado yo decir a Javier Torres, analista político, ¿no? Cuando lo encontré en la puerta de la mula, el portal de este portal web, y me dijo, y se está voceando César Villanueva, ¿tú has escuchado algo? No, pero no veo por ahí la lógica de Ollanta. ¿Es una jugada tipo...? Llegó el tiempo. No veo eso porque Ollanta da toda la impresión de buscarse primero ministros que él pueda... Que no tenga mucho protagonismo, porque César Villanueva sí tiene un protagonismo. No, va a jugar un juego, César Villanueva, le das ese cargo, lo estás haciendo presidencial, ¿no? Claro. Entonces, no creo que se busque un tipo así, pero también hay la disputa entre Cornejo y Pulgar Vidal. Cornejo, ministro de Vivienda, y Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, que están disputando. Ambos en sus supuestos diálogos. Entonces, ahora la nueva carta de Cornejo es haber traído a los alcaldes. Gracias.